Todo es competencia de planas, que no culpen a las comunidades ni a Bruselas. O sea, todo es culpa del gobierno de Sánchez. Todo lo que está pasando es legislación de Sánchez. Y hoy, pues, la nota curiosa, ¿no? Agricultores y ganaderos llevaron un toro a la puerta de Alcalá como símbolo de su protesta. Vamos a verlo. Estamos manifestando y nos adopten pidiendo. Lo hemos denunciado en el ejército de Orden. Aunque sabemos que como está la continúa, no se pide a la nada. Pero, no me pueden tener esto que venís aquí, que la nota es a todos. De una manera que no se puede tomar. Pues ahí lo tenemos. Y también, pues, Vox ha respaldado las trastoradas de Madrid y exige que se atiendan a la realidad del campo. Vamos a escucharlo. En el día de hoy tenemos a los agricultores y a la totalidad del sector primario manifestándose en las calles de Madrid. Nosotros apoyamos todas las manifestaciones y las protestas, no solamente de los agricultores, también de los ganaderos y del sector pesquero, que llevan años sufriendo las consecuencias de unas políticas que solamente responden a una ideología de unas élites y que no atienden a la realidad del campo español. Un sector primario que está sufriendo la criminalización, la competencia desleal de productos procedentes de terceros países. Lo que tiene que hacer el Gobierno, por cierto, en lugar de bloquear las protestas de los agricultores, es bloquear la entrada de productos procedentes de terceros países, que no se producen con las mismas condiciones laborales que aquí, que están tratados con fitosanitarios, que están prohibidos en la Unión Europea, y dejar de maltratar a unos agricultores que también están sufriendo la falta de relevo generacional. No hay agricultores jóvenes y están sufriendo, además, una serie de restricciones y limitaciones que están haciendo absolutamente inviables las explotaciones ganaderas y agrícolas. Se están tirando toneladas de verduras, se están sacrificando cabezas de ganado porque los agricultores y los ganaderos no pueden hacer frente a los costes de producción. Y a este punto no hemos llegado por casualidad. Hemos llegado porque aquí se ha confeccionado una agenda que, como digo, responde a criterios puramente políticos e ideológicos, redactada por una serie de burócratas y de políticos que no sabemos exactamente quiénes son, pero que, desde luego, no responde a la realidad del campo. Pues ahí tenemos las opiniones de la portavoz del partido de Santiago Abascal en el Congreso de Diputados. Pero, ojo, 1.100 millones de euros nos cuesta Radio Televisión Española para que hagan esta basura informativa y hagan un reportaje pasando los tractores por Génova, pareciendo que las protestas es contra el Partido Popular. Ese lenguaje subliminar es ya patético, si es que estamos en Venezuela, si es que estamos en Venezuela. Mira la noticia, Radio Televisión Española hace un directo frente a la sede de PP durante la trastorada. Manipulación subliminar, ahí tenemos a esa que parece que se ha puesto un cotillón. Pues ahí, ahí, ahí la tenemos. Pues no, no nos engañan. Los tractores, las trastoradas van contra Sánchez. Sánchez fuera, Sánchez traidor. Señor, si esta imagen de este vídeo, pues lo había publicado en mis redes, precisamente escandalizado por esta mañana apreciar eso, ¿no? Y además, el speech de la presentadora sugería como que la, como que estaban pasando por Génova y cualquiera que escuchara diría, pero, pero esto qué, están haciendo la trastorada, ¿no? No obstante, también tengo que decir que estaría justificada que se hiciera también la trastorada, también ante la sede del PP, tengo que decirlo porque ha votado en la ley de cadena alimentaria, la ley 5.020, recordemos que conjuntamente con Vox, que precisamente ahí salía la portavoz, ellos se abstuvieron en la ley de cadena alimentaria y eso trajo un agravio importante porque era la ley que prohibía el producir a pérdidas, ¿verdad? Que se esperaba que si están a favor del agricultor, están, pues votarían a favor de esa ley. Sin embargo, se abstuvieron, ¿no? Y en el escenario europeo también, lamentablemente, bueno, vemos el Partido Popular Europeo que está apoyando la candidatura de Úrsula von der Leyen, que precisamente está perpetrando todas estas políticas en contra del sector primario, entonces hay una inconsistencia realmente en el discurso, es atendible porque el espectro del PP es muy amplio también, ideológico, ¿no? Tenemos desde Cayetana Álvarez de Toledo, o el señor Requena, o García Danero, a la otra punta, pues a Moreno Bonilla y todo, que tiene un discurso, o el propio Feijó, ¿no? Así que, bueno, habría que tener un poquito más de consistencia en el discurso y realmente ser sinceros si realmente se apoya con todas las consecuencias al sector primario, ¿no? Doña Alicia. Bueno, que efectivamente en este caso no está tan, digamos, metido Genova y el PP, pero lo cierto es que el Partido Popular tiene que tener una postura de partido, no es que unos piensen en una cosa, otros piensen en otra, respecto al tema del campo, y entonces resulta que sí, que hay que amigos somos del campo y que preocupados estamos y luego te encuentras con que o se abstienen o incluso sacan legislaciones que son totalmente negativas, tanto en Europa como aquí en España. ¿Por qué? Pues por lo que digo siempre, la izquierda avanza y la derecha afianza y esta derecha, por llamarle de alguna manera, pues en el caso del campo, se le echa mucho de menos una postura clara y una postura de defensa del agricultor y del ganadero. Ahora mismo también están sacando otra ley en Europa. ¿Cómo está la defensa que ha hecho Juan Diego de Requena en el Congreso? Ya, bueno, pero Juan Diego dirá lo que sea, pero luego su partido, y yo no digo que él no tenga la mejor de las intenciones, luego su partido coge y se abstiene o vota a favor de cosas que no vienen a cuento y que son malas, manifiestamente malas para el campo. Por ejemplo. Pues precisamente hasta no es en la ley. ¿También es tu voz? Bueno, es que Vox también tiene cosas que son sorprendentes. Lo que pasa es que por lo menos, por lo menos en cuestión de gobierno, no está colaborando tanto con la Agenda 2030. Es que si echamos para atrás, voy a tener que hacer un estudio y un informe, porque si echamos para atrás veremos que hay muchísimas legislaciones que han ido estropeando todo esto, en las que ha estado metido de OCI de COCE el PP, como también ha estado el PSOE, claro, y Vox ha llegado, y para sorpresa de gente como yo, que espero que sean esas cosas, pues aunque no consiga nada, aunque sus diputados no hagan nada, por lo menos la postura que sea no. ¿Por qué? Porque esto no es bueno, tendrá alguna cosa buena, es decir que todas las leyes tienen una cosa buena y 30 malas, pues habrá que decir que no, y sin embargo se abstienen o votan a favor. Entonces es que los partidos políticos tienen que tener en cuenta, a nivel, aparte de que haya personas en particular, oye, a mí me pasaba, había cosas de Vox que yo no estaba en absoluto de acuerdo, y te encuentras que no puedes hacer nada. Pero es que, entonces, habrá que echar en cara al partido las cosas que ha hecho mal, es decir, el señor Requena lo que dice, tiene todo el sentido y lleva razón, y sin embargo luego su partido, pues sale por peteneras. ¿Y qué tiene que ver eso con la situación en la que tienen los agricultores? La ley de la cadena alimentaria está plenamente vigente, y no es el problema que tienen los agricultores con esta ley de la cadena alimentaria. Con el Partido Popular hemos rechazado el reparto que se hizo de la PAC, que advertimos de lo que pasaba. Una de las principales quejas que tiene esta política agraria común. Primero, el recorte general que tiene, y el desvío de fondos, la reprogramación de fondos de algunas comarcas o regiones muy productivas y dedicadas principalmente a la agricultura, como puede ser Extremadura y Andalucía, Castilla-La Mancha, para destinarlo a otras zonas. La segunda cuestión, ¿dónde están también las quejas de los agricultores? Primero, en la estructura de costes y en el aumento de costes, en algo en lo que nosotros hemos puesto medidas y además hemos llevado iniciativas para evitar, primero, el alza en el precio de los combustibles. Segundo, el alza en los derivados por el uso de los combustibles o de los hidrocarburos, como pueden ser los fertilizantes y los aceros, que son productos que compran los agricultores. Nosotros hemos llevado medidas concretas para evitar este tipo de problemas que tienen los agricultores en su estructura de costes. La ley de la granja a la mesa nos opusimos y el Partido Socialista en Europa y en España nos engañó, ocultando informes que ya decían que la ley de la granja a la mesa iba a aumentar el precio de los productos, o sea, de la cesta de la compra de los alimentos, pero además también imponía reducciones en algunos productos fitosanitarios y en la utilización de fertilizantes y nosotros nos hemos opuesto en esas cuestiones. Eso es lo que está reivindicando precisamente ahora o una de las principales reivindicaciones que tiene el sector. Nos opusimos también a la imposición de los impuestos al plástico. España es el único país o el primer país de la Unión Europea que pone un impuesto al plástico que es el principal envase que utiliza la industria agroalimentaria. El Partido Popular se opuso, pidió una moratoria, pidió no aplicarse con los números que teníamos y los parlamentarios que teníamos con ese tipo de iniciativas. Por otro lado, cuando el Partido Popular ha tenido las responsabilidades desde el Ministerio de Agricultura y desde el Gobierno, los agricultores han gozado de una buena renta agraria. Vivimos un proceso de caimiento o de decaída o de pérdida de renta agraria para los agricultores que no es responsabilidad del Partido Popular, ni mucho menos al revés. Los agricultores han tenido la mayor renta agraria durante los gobiernos del Partido Popular. El Partido Popular afianza. Porque mientras el Partido Popular no gobierna, podrán hacer las iniciativas que sean lunes. Vox tiene un problema con el cambio climático, que no tiene el Partido Popular. ¿Creemos que podemos hacer una agricultura más sostenible? Sí. ¿Creemos que podemos ayudar a la agricultura a hacer una transición ecológica? No sé lo que tendrá Vox. Por supuesto que sí. No sé lo que tendrá Vox. Yo es que no soy de Vox. No, no, perdona, yo no tengo nada que ver. Señor representante de Vox. Vamos a ver, no tengo absolutamente nada que ver con Vox. Vox tendrá los problemas que sean. Pero lo cierto es que el Partido Popular, ¿qué hizo el Partido Popular con el plan hidrológico mientras se estuvo Rajoy? No hizo nada. El Partido Popular cuando ha gobernado últimamente no ha hecho absolutamente nada. Un buen reparto de la PAC, unas simplificaciones administrativas y un buen tratamiento a los agricultores. ¿Cómo que no ha hecho nada? Los agricultores quieren trabajar. Vamos a ver. Los niveles más bajos de los precios de los fertilizantes, que es uno de los consumos principales. No promover en el seno de la Unión Europea medidas que vayan en contra de los agricultores. Lo que digo, afianza, no promover moratoria. No queremos el cuaderno digital. Aquí el problema consiste en que la izquierda avanza y la derecha afianza. Promovemos la utilización de agua de forma racional. Hemos hecho inversiones en infraestructuras importantes allí donde falta el agua. No hemos anticipado en las zonas más secas de este país, con inversiones importantes, sobre todo en el sudeste peninsulario, en Andalucía. O sea, eso es lo que hace el Partido Popular. Todo lo demás puede ser propaganda. Podemos no estar de acuerdo en alguna de las cuestiones. Tanto, Aráujo, como has citado tú, podemos no estar de acuerdo. Yo no digo que no. Pero lo que sí es cierto es que nosotros creemos, además, y no se pueden mezclar todas las cosas. Si lo que se acusa el Partido Popular es que hagamos una lucha contra el cambio climático y la agricultura sea un actor importante para reducir las emisiones de CO2 y tengamos que ayudarla, por supuesto que sí. Pero si empezamos a... Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos hablando de ayudar a la agricultura. Si hablamos de renta agraria, perdón, y termino. Aquí estamos hablando de renta agraria, de la renta ganadera, el Partido Popular y la época del Partido Popular. Y si de verdad te crees lo del cambio climático, creo que deberías informarte con los expertos verdaderamente expertos. Sí, con los expertos que tú me digas. ¿Ya no me vas a decir que es el CO2? Porque eso ya demuestra la información que tiene. Con los expertos que tú me digas, efectivamente. En este caso, tenemos que ver, evidentemente, en el sector de la agricultura hay una lucha por el voto entre Vox y PP. Eso está claro. Lo estamos viendo de hace bastante. De hecho, lo hemos visto en el caso de Doña Ana, que en este caso se llevó el gato al agua, Moreno Bonilla, y ahí hubo una confrontación importante entre PP y Vox. No obstante, yo ahora creo que no es el momento ahora de sacar esa diferencia porque ahora por fin vemos a PP y Vox alineados, apoyando a la agricultura. O sea, vamos a congratularnos por lo menos de ese tema y el resto de cuestiones de fondo y de agenda sí que es una cuestión muy relevante que sobre todo en Europa es donde se va a batallar. Y en este aspecto, bueno, yo digo, vamos a seguir confiados en que esta buena sintonía que hay entre PP y Vox, que es lo que le venimos nosotros siempre exigiendo, ¿no? Por lo menos en el tema de la agricultura sí que está siéndose apoyado sin fisuras y en ese aspecto felicitar a ambas formaciones, ¿no? Muy rápido. Nada, yo estaría encantado de que fuera verdad. Ojalá el Partido Popular realmente apoye al campo porque si va a hacer lo mismo que hizo cuando nos estuvo sacando para todas las legislaciones que estaba haciendo Zapatero y no tocar ni una, es decir, si el Partido Popular va a venir y va a dejar absolutamente quietas todas las políticas del partido anterior, pues entonces a mí me parecerá muy bien que ahora se una, vamos, me parecerá muy mal que ahora se una y diga sí, sí, hay que ver qué mal está el campo, luego llegan y no hacen nada. Ese es el verdadero problema.